Metido en una taberna, consolando mi amargura con el licor que es dulzura para aliviar nuestras peras recuerdo aquellos instantes en que fuimos los amantes y llorando me decías que siempre serían mías y llorando me decías que siempre serían mías Más todo ha sido falsía, tú no tienes corazón y con una vil traición me has echado en el abismo Hoy no soy más que un borracho que mendigo en las cantinas y perdido en el fracaso ya no me queda ni honor Y perdido en el fracaso ya no me queda ni honor Más todo ha sido falsía, tú no tienes corazón Y con una vil traición me has echado en el abismo Hoy no soy más que un borracho que mendigo en las cantinas Y perdido en el fracaso ya no me queda ni honor Y perdido en el fracaso ya no me queda ni honor